O sea, a mí me parece que lo que es la cosa esta se podría considerar como una misión tipo... Tipo legendaria, pero lo raro es que no es como de personaje. O sea, lo de Kinnich todavía no está terminado, a fin de cuentas. No, que me acaban de dar. Me acaban de dar algo, no sé qué. Esto. ¿Puedo decirlo a quién? ¿Esto dónde es? ¿Esto es un lugar? ¿Dónde queda esto? No tengo ni idea. O sea... Ahora creo en el mapa. A no ser que me salga. Esto no es una misión. por qué es donde es no tengo idea dónde es esto a ver para nada no me puedo o sea para los retoños árboles te le convencerán como agradecimiento te dicen pero donde tengo que ir o sea pareciera como que tengo que ir acá pero dónde es esto o sea esto soy como un camino y esto no sé qué es el camino así que más acá es que me parece que es como por acá no me da la sensación porque fíjate algo y a ver si es así porque es como un camino digamos eso básicamente o no no sé tipo acá o sea pareciera que es algo como acá para que esto ya me tentó o sea hay uno que va como para abajo y otro como para arriba ok a ver es que tiene que ser por acá o sea el lugar es este el lugar es este porque el más acertado no puedo estar la empresa o sea uno promedio por acá y me marca que como acá hay algo o sea que hay como algo y baja para acá esto es un tremendo lío a ver o sea este este es el que sube este es el que baja ok porque fíjate este subo y este baja acá tiene que ser por acá es algo acá más o menos digamos si mal no estoy me va a fijar la vuelta para lo que me estoy fijando tanto tiempo pero capaz que no hay nada y esto es una cosa puede ser pero si es que saca ahora vamos a ir allá esto es para allá hay que subir igual ajá la de subimos no pasa nada no estaba el punto también podría haber venido a mirar ya me salió como una misión será de esto imagino no un paquete como eso ya lo vemos también para 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 no sé si te deje me imagino que tiene que ver todo esto con lo que acaban de pasar al van a poner la cosa seria para mí la música bueno no sé si esto lo habrán visto no yo imagino que sí pero bueno por la duda todo caso si no vamos de cero hola muy buena gente que tal como están acá el de j bueno tenemos una nueva misión por acá en natland que bueno básicamente es esto ahora está en esta zona acá no no sé qué onda no sé cómo llegar igual la puerta bajo el este ya tengo que bajar imagino yo y saca ok si es esto bueno hay que venir por acá y a ver esta muchacha que quiere a ti soco quien eres bueno primero no antes que nada me voy a sacar así por la joven por si no tengo miniatura enán pero bueno nada hay como que hacer algo que no sé si lo habrán visto porque fue medio un lío o sea me encontré como una cosa por ahí en la esta de los alborios esto y me viene todo para acá después de últimas las 14 tiempo que literalmente lo que va a ser recién no es broma y nada y había como una ubicación un mapita y seguía hasta acá y llegas acá el mapa que lo están viendo todo junto no sé pero bueno como para que se entienda lo que había que hacer buenas ahora yo soy de j para y monesta como a mucho gusto vamos para y moderada yo soy pa y moneste de j que onda ya sabemos la presentación ok por qué no entras a ver no sé mandale que es ella esto me da justo esto que encontramos no sé si bueno si alguien me lo podría decir confirmar porque yo no vine por acá o sea vine por acá literalmente solo por esto y encontré como una caja de camino acá también no sé si también tendrá que ver esto ahora después veremos una caja al que es algo importante o qué pero bueno no sé si 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 bueno mandale también vamos a echar un vistazo bien bueno y qué estamos haciendo estamos haciendo la misión problemas de la maduración ok o sea está acá vamos a marcar acá y en esto seguir por acá abajo a ver ya les digo no sé qué onda vamos a bajar más o imagino que si no a mí no hay acá hay un punto como una zona escondida mira vos no la tenía bueno después esto es muy veremos qué onda todavía no empecé a explorar pero bueno ya le digo que está diciendo algo de la misión de esta de kinich que tipo está como interrumpida por lo imagino que hasta que sale por la fe y acá él en caído levantate pibes wake up y tenemos pasos no le dije bueno paimon dejó da mucho gusto que tal como como nosotros no está efectivamente en este margen la captura y para el meme a los hajas ah Ups Ah Ok Ahora es cuando esta misión dura 10 años Vista Y yo empecé así a hacerlo Como a ver que onda haciendo el cosito este El mapita a la indicación No sé Que nos pague a ella Ok Bueno Vamos para acá De hecho acá hay un Un piroculus Así que esta zona es necesaria Explorarla Luego veremos Bueno por lo pronto Nos tenemos que adentrar por acá No sé si poderme la cachina Porque estaba Acá haciendo mis cosas Yo la verdad No les voy a mentir Activar esto Podríamos poner la cachina La verdad No les voy a mentir Hay más cosas de estas Acá está esto Acá hay que explorar el este Ok Para allá hay que ir No estarán bajando vida Estos muchachos Y me están sacando vida A ver Como lo han puesto No Se ahogó Se ahogó el este No lo puedo curar Ah es que encima lo tenía que hacer con este muchacho Ah con este cosa Decideme que sale de vuelta acá Porque si no Está mal No sirve Menos mal Muy bien Esto voy a hacer así Para así no molestar El 100 Los alayas Ok Igual ya entendí la mecánica De lo que hay que hacer Me parece Diría Ya saber Hay que hacer Bueno el cofre No lo voy a agarrar Por ahora Acá se agarrar esto Y acá cuando tiene El este De fuego Lo que tengo que hacer es Tirarlo allá Ahí va Ok Esto es una mecánica Que ya nos han Enseñado anteriormente Digámosle así Y acá no sé Si este tiene que Continuar o que lo que Esto no sé Para qué es No Acá se va a ahogar Ok Bien Acá ya está Esto Ya me activa Esto Podría dejar El este Acá No me déjame Quedense El lado Ah mira Buenísimo Muy Muy Cistoso No Acá No sé Dónde Que ir No Eso no se rió Para nada El otro lado Es no Vamos a usar La furina Acá No No Quiero Pelear La verdad Quiero hacer Esto Nada Más A ver Y acá Qué Bueno Acá Lo que Lo que Y acá Tenemos que hacer Esto También Pasa que No Tengo Ninguno Creo que No hay A ver Si hay Uno de los Cosos Acá También Ya sabemos Que hay que Hacerlo Igualmente La mecánica Ya la Comprendemos El tema Es Claro Vamos a dejar Esto acá No sé Dónde Hay De estos Ahí No sé Si es el Que dejé Yo A ver Es el Que dejé Yo O no Bueno Sea O no No importa Mucho Hacer Así Llego Llego Con los Justos Ahí va Y acá Tenemos que Agalar La Esta Ahí va No se rompió Eh no se rompió ¿Por qué no se rompió ahora? Ah porque hay otra más Ok Ya lo vi Ya ve Ya ve Acá hay otra más A esa Ahí Ahí va Ahí va Ok Ok Explota todo Perfecto Genial Buenísimo Graciosa Ok Y ahora Esto Y ahora Podemos Pasarlo Bien Voy a dejar El coso Acá No sé Si lo necesito No Pero bueno Ok Entiendo Hay que bajar Esto Imagino que el momento de explorar será con el bichito este Ok Ok Acá 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 Hay magma De este Ya A ver Acá Que onda Vemos Este grande Siéntate El mago Máhuatl Comenta todo lo que comiste What Que respuesta es random El aventurero Otra salida Hmm Hmm. Pasa que se lo han puesto. Se va a ir toda la grompa. Ja. Ja, ja, ja. No. Por acá hay una entrada. Podría cambiar de cosa, ¿no? Sí. Bueno, sé si hacía falta el este, pero bueno. ¿Algo acá? No, no. Hay un cofre allá. Pero no sé si es algo por acá. Mmm. O sea... A ver. Estoy viendo algo, pero no sé si es esto lo que tengo que hacer. Sinceramente. ¿Dónde está el...? Por ejemplo, estoy acá a lograrlo. Me pongo a hacer esto. ¿Dónde está el...? No. Ah... Ahora lo han puesto. ¿Qué pasa? Nos tendríamos que ir de acá, ¿no? Me imagino yo por las dos. Espero que las miradas maduren. ¿Y deberíamos ir arriba a la vela? Y acá, escapamos así. Convenientemente. Bien. Ok. Ok, escapamos. Bien. Ya no están velas como antes, ¿es verdad? Bien. Ok. No vuelvas a desmayarte. También te digo. Como subimos, ¿no? O sea. Ok. Bueno, nos dan un logro también. Y misión completada. Pareciera ser. ¿Y esto qué onda se sigue? No sé. Porque para ahí me dijo algo más. Bueno, en todo caso veremos si sigue esto, ¿no? Pero bueno, por lo pronto... Ah, mira. Porque ahora... Esto no sé si estaba tan así. Me parece que no había magma acá, ¿no? ¿Me suena? No sé, capaz que me la compliqué para explorar. Puede ser. Quizás sí me compliqué esto un poco para explorar. Si es que no estaba estaba acá. Pero bueno. Bueno, gente. Me despido con esta zona oculta, incluso. Porque la verdad que mira esto... La verdad que no lo tenía. Que estaba por acá. Pero bueno. Todo acá. Ah, mira. Una de las cosas estas de Natlan incluso. Bueno, gente. Por acá esta misión. Nada. Espero que les haya gustado. Espero que les haya servido. Nada. Nos vemos en otra sera. Hasta la siguiente. Muchas gracias por todo. Y adiós. Chau, chau.